Nosotros nos dedicamos también a investigar la historia del peronismo y esencialmente la historia de Eva Perón. Hace unos tres años decidimos comenzar con la Feria del Libro Peronista porque nos dimos cuenta que había muchísimo material editado, muchísimos investigadores interesados, no sólo en la Argentina, sino también en el extranjero. Entonces dijimos, ¿cómo no en un lugar como este, en un lugar emblemático como este, hacer una experiencia y mostrar todo ese material que estaba editado? Fue tan exitosa que ya llevamos la tercera edición. 800 ejemplares estamos mostrando en esta feria. Seguramente hay muchos más, pero las editoriales más importantes que se dedican al pensamiento nacional y popular están aquí en esta feria. Este revisionismo interesante que ha habido sobre el peronismo, sobre Evita, sobre los movimientos populares, ha hecho que las universidades también comiencen a ocuparse de estos temas, que eran casi, casi diría un tema tabú hace unos años. Así que creo que es muy importante que el material se edite, que se venda, que nosotros podamos tener estas mesas redondas que estamos haciendo, en este caso que fueron sobre el revisionismo histórico, sobre mujer y gestión política, sobre la juventud y la política. Creo que estamos en un momento histórico privilegiado en la Argentina, en donde no solamente como hemos recuperado la autoestima a los argentinos, sino también estamos estudiando en profundidad qué ha sido de nuestro pasado para poder vivir el presente y proyectar nuestro futuro.